Bueno, estamos en el lanzamiento de los nuevos Peugeot 308 y 408. Vamos a comenzar un poquito con Julián Tello, que nos va a sintetizar los cuatro puntos principales del vehículo, las novedades más fuertes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estamos efectivamente en el inmejorable marco que nos propone la provincia de Mendoza para el lanzamiento de los nuevos Peugeot 308 y 408. Vehículos que en la marca decimos que se tratan de una evolución integral de producto, ya que si bien a primera impresión lo primero que se destaca es una evolución en términos de estilo, donde estos vehículos incorporan los nuevos códigos estilísticos de la marca que ha presentado a nivel internacional y que nosotros hemos tenido la oportunidad de develar con el nuevo Peugeot 508 hace unos meses. También presenta evoluciones en términos de performance, ya que vienen equipados con una nueva generación de motores 1.6 THP, nafta de 163 caballos, asociados a una caja automática secuencial de 6 velocidades y una caja manual, como gran novedad, de 6 velocidades vinculados a estos propulsores. Los motores HDI, que igualmente conforman muchas de las versiones de esta nueva generación, son motores 1.6 de 115 caballos. También como gran novedad vienen vinculados a una caja manual de 6 velocidades, incrementando todavía más las excelentes prestaciones que estos motores ya presentaban en la generación anterior de estas unidades. ¿Y hay novedades también en cuanto a la tecnología y a la seguridad? Sí, por supuesto. En términos de tecnología, estas unidades vienen equipadas con una central multimedia táctil de 7 pulgadas incorporada en el tablero, que a las funcionalidades que ya traían a modo referencial en el segmento los Peugeot 308 y 408, como son la navegación embarcada, el Bluetooth, la bio-streaming, incorporan la funcionalidad Mirror Screen, mediante la cual permite la administración de aplicaciones nativas del celular directamente desde la pantalla del vehículo, mediante las aplicaciones Mirror Link para los dispositivos con Android y Apple CarPlay para los dispositivos con iOS. En el caso de la seguridad, por supuesto, también tenemos novedades, con una cámara de retroceso que hoy equipa estos vehículos, y con la incorporación de fijaciones ISOFIX en sus plazas traseras, y control de estabilidad en más versiones dentro de la gama que hoy estamos ofreciendo. ¿Producción estimada anual y gama de precios? ¿Desde hasta dónde? Nuestras ambiciones o nuestros objetivos es sostener y posicionar a Peugeot 308 como el líder de su segmento, con alrededor de más del 30% de participación dentro de su segmento. Esto va a estar sustentado por una gama muy rica en versiones, con muchos niveles de equipamiento, donde vamos a encontrar como novedad a la versión Allure Plus, que hasta este momento no la estábamos comercializando en este modelo, y partiendo desde la versión Active, que es la entrada de gama, en un precio de 234.500 pesos, hasta el tope de gama, que es Felin, en 316.550 pesos. En el caso de 408, vamos a pretender estar en el top 3, es decir, estar en el podio en términos de volumen del segmento de los M1 Sedan, naturalmente en un segmento que es mucho más competitivo, con mayor oferta de producto que el hatch, y incorporamos como novedad dentro de la gama el Peugeot 408 Active, que es un vehículo de entrada de gama con un precio de 229.500 pesos, que realmente va a ser muy agresivo para los precios que se están ofreciendo en el segmento. En el tope, en las versiones Felin, de la cual vamos a contar con muchísima disponibilidad, por supuesto, vamos a tener un precio de 316.500 pesos en el más alto de la gama. Perfecto, muchas gracias, Julián. Muchas gracias a ustedes.